Esto es el aeropuerto de Barcelona, el Prat, y aquí está Barcelona. Y queremos daros unos consejos para que sepáis cómo llegar dependiendo del lugar a donde vayáis y cuánto te quieres gastar. ¿Vienes al centro? Lo que hemos conocido es el aerobús. Un autobús que conecta el aeropuerto con el centro, tarda unos 30 minutos, cuesta 5,90. Tiene paradas en Plaza España y en Plaza Cataluña, y así acceder andando a cualquier parte del Raval. El Gótico, El Bon, Poblesec, San Antoni, San Blasquerra. ¿Que no vas al centro? Pues entonces quizá te interese coger el metro. Quizá la opción más práctica, porque te conecta con Les Gorts, Sarria-Saint-Gervasi, Gracia, Horta, Novaris, San Andreu, San Martín, Diagonalmar, Poblenou, Vila Olímpica, Barceloneta y La Sagrada Familia. Lo que tiene el metro es que no es ni la opción más rápida ni la más barata. El precio es 4,50. Si quieres conectar con cualquier parte de Barcelona de la forma más barata, lo mejor es el tren. También conecta con SANS Estaseo, Paseo de Gracia y El Clot. Y así podrás acceder andando a todos estos sitios. Tardan llegar aquí unos 18 minutos. Desde aquí el enlace con el metro es muy sencillo. Funciona con la T10, de modo que no tendrás que pagar un segundo viaje para hacer transbordo al metro. Y el transbordo no dura más de 10 minutos. La T10. Es una tarjeta de 10 viajes para usar en trenes, metros, autobuses. Cuesta 9,95. Si no, los viajes son 2,50. Este tren se coge en la terminal 2 del aeropuerto. Si llegas a la T1, hay un autobús de tránsito. Este, que conecta ambas estaciones y te deja en la estación de tren. Si lo que quieres es ir al centro de forma barata, entonces coge el autobús 46. Puedes ir tranquilamente andando a toda esta parte. Si vienes de noche y no funciona el resto de transportes, puedes coger el NITBUS 17, que es este. Haz el mismo recorrido que el autobús 46, tarda unos 46 minutos y cuesta 2,15 euros. Si a ti no te preocupa el dinero y quieres viajar a Barcelona de forma cómoda y a cualquier hora, puedes coger un taxi. Te costará alrededor de 30 euros y tardarás entre 20 y 30 minutos. Y si quieres más información, aquí tenemos un artículo donde te explicamos todo perfectamente. Compártelo, ayuda a la gente, dale al like y suscríbete. Tenemos vídeos muy chulos. Somos OK Apartment, los especialistas en Barcelona.